vamos a hablar de los tres atletas que engañaron a sus parejas en hexatlón méxico estos son los tres atletas que estando dentro del hexatlón méxico engañaron y le fueron infieles a sus parejas que los apoyaban desde afuera el hexatlón méxico es una competencia que en 2023 cumple seis años de emisión así que por sus filas han pasado cientos de atletas quienes se van por meses a competir lo que ha ocasionado que algunos les sean infieles a sus parejas que se encontraban fuera del reality show las parejitas que se han formado durante el hexatlón méxico han cautivado a la audiencia por ejemplo pato y su dique o roberta y jan pero ahora vamos a platicar del caso contrario es decir de los atletas que fueron infieles a sus parejas mientras estaban en hexatlón méxico por ejemplo el caso más reciente que tenemos tiene que ver con el atleta del equipo azul y campeona vigente liliana hernández quien después de meses al lado de su compañero andrés fierro comenzó una relación con él ahora que con él ahora que están en hexatlón 2023 pero vamos por partes ya que si bien el caso de liliana es el más reciente antes de ella hubo otros dos atletas que fueron infieles en hexatlón méxico así que vamos a revisar sus casos en orden cronológico misael el chino rodríguez pues bueno durante la temporada número 4 de hexatlón méxico se integró al equipo de los rojos y le fue infiel a su pareja tamara vega con quien se encontraba comprometido la infidelidad ocasionó que su relación terminara la identidad de la mujer con la que le fue infiel se mantuvo en secreto y muchas personas señalaban a evelyn guijarro pero tiempo después la misma tamara vega salió a desmentir que evelyn tuviera algo que ver aristeo cázares durante su breve estancia en la casa de los famosos 3 aristeo cázares reveló que tuvo un desliz con carneta correa durante la segunda temporada en sus propias palabras y que le sirvió de lección para entender que era mejor no ir con novia a hexatlón en méxico después vimos y supimos lo que pasó con su exnovia brenda que pues bueno se hizo un relajo en redes sociales y por último liliana hernández en las instancias finales de la sexta temporada de hexatlón méxico sonó bastante que el novio de liliana hernández eduardo subió un vídeo a sus redes sociales para informar que le deseaba lo mejor al atleta pero que se encontraba lastimado sentimentalmente y por eso había decidido ponerle fin a su relación se rumoró que ésta se debía a que liliana tenía un romance con andrés lo que se confirmó semanas después en hexatlón all stars y hasta la fecha siguen siendo pareja pero bueno esas son las tres atletas los tres atletas que han sido infieles en exatlón méxico y que pues bueno dan bastante polémica yo al menos no sabía el caso de aristeo no sabíamos el rumor del famoso carmisteo y que era puro juego y que no pasaba nada eran puros rumores pero pues bueno el mismo según lo comentan aquí lo confirmó en la casa de los famosos tres y pues bueno al parecer esto ocasionó problemas que después conocimos y que ellos mismos admitió que no había sido cierto pero pues bueno ya después de tiempo pues bueno él confirmó que había o que tuvo un desliz con carnalita correa y que el carmisteo fue real no fue solamente chipeo fue real pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el exatlón no olviden dejar más su poderosa la y comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima